Hace un par de días trajimos la evolución de Pedri al canal, se las dejo en la descripción para quien no lo haya visto, pero claro, Pedri del Barça, ¿qué pasa con mis amigos del Madrid? El día de hoy nos toca viajar hasta la capital de España para ver la evolución de uno de los jugadores más importantes que tiene el Madrid actualmente y en lo personal creo que también será de los más importantes que tenga en el futuro. Uno de los mejores jugadores jóvenes de la actualidad, como no brasileño, estoy hablando de Vinicius Jr., vamos a ver su evolución, su historia en todo el FIFA Mobile, desde qué temporada existen sus cartas y cuántas y cuáles ha sacado, así que como no vamos a comenzar directamente con la temporada número 3. Temporada en la cual veríamos la primera carta en toda la historia de FIFA Mobile que tendría Vinicius, esta carta de 75 de media, una carta de oro, la verdad es que está muy pero que muy bien, teniendo en cuenta que también ya es una carta que pertenece al Madrid. Acordémonos que Vinicius jugó algunas temporadas en el fútbol brasileño, donde destacó tanto que el Madrid lo compró incluso antes de que cumpliera la mayoría de edad, así que Vinicius se tuvo que quedar en Brasil hasta cumplir los 18 años y en ese preciso instante ahora sí que sí se convirtió en jugador merengue. Siendo del Madrid, evidentemente tenía que jugar la Champions, donde conseguiría su segunda carta, esta carta de la Champions de 77 de media, la verdad es que a mí en lo personal el diseño me parece bastante bastante bueno, y también conseguiría esta otra carta que también tiene 77 de media, pero me parece que es un upgrade, saben, una mejora a la media base porque no tiene ningún evento y en internet no encontré información acerca de que fuera de algún evento, así que tendríamos carta de 77 de la Champions y carta de 77 que sería una mejora de media. Creo que todos ya sabemos que al Madrid le suele ir muy bien en la Champions, así que Vinicius conseguiría su segunda carta de Champions, en esta ocasión media 83, sería la primer carta élite que tendría en todo el FIFA Mobile. Antes les dije que la carta de la Champions me parecía muy muy buena, pero sinceramente esta de la Champions de 83 me parece la mejor que vamos a ver en todo el video, al menos por el diseño, claro está. Y de esta forma es como llegamos a la última carta que tendría Vinicius en la temporada número 3, carta de 93 de media, la verdad es que no está nada pero que nada mal con el fondo negro, la verdad es que también se ve muy bien. Este evento fue me parece que de jugador contra jugador, PVP se llamaba, carta de media 93 y ahora que hemos visto todas vamos por qué no a comparar la primera carta con la última de la temporada. Acá podemos ver cómo es que los números crecieron pero vamos de manera exponencial, la velocidad de 93 terminó hasta 123, el tiro una brutalidad 24 puntos más de media en la parte del pase de 63 hasta 84, agilidad 25 puntos más y la verdad es que la defensa y el físico no nos interesan tanto pero aún así subieron un poco. Hay que tener en cuenta que en la temporada número 3 la máxima media posible para un jugador era de 100, entonces una carta de 93 no está nada pero que nada mal la verdad. Pasamos de esta manera a la temporada número 4 donde Vinicius tendría su carta de base con media 77, mantiene la valoración del upgrade de la temporada pasada y la verdad es que se queda con unos números interesantes para comenzar el juego. Segunda carta de Vinicius media 82, esta carta era de algo que se conocía como torneo del fin de semana donde lo que teníamos que hacer era competir entre comillas en partidos de cara a cara o de ataque enfrentado pero desgraciadamente las cartas de los jugadores solo se podían conseguir si comprabas una parte de pago así que esta carta de Vinicius un poco más exclusiva entre comillas. Si no sale una carta de Champions no es un video con un jugador del Madrid así que carta de Champions para Vinicius la verdad es que también tiene un diseño bastante bastante bueno. Media 88 en este caso y ya se ponía con unas estadísticas bastante interesantes. Pasamos a su última carta de la temporada número 4 donde vendría el evento de Top Promises y Vinicius aquí sí que conseguiría ya una media espectacular. 108 primera temporada en la que la media 100 ya no era el máximo para los jugadores y eso hacía que evidentemente las estadísticas explotaran pero por completo 138 en la velocidad, 123 en el tiro, 111 en los pases, 129 en agilidad e incluso ya tenía 85 de físico. comparado con lo que tenía al inicio de la temporada la verdad es que quedaba una carta de Vinicius muy pero que muy god para estar utilizando al final del juego. De esta manera llegamos a la temporada número 5 temporada pasada en la temporada donde yo me estrené en el FIFA Mobile. En esta temporada Vinicius conseguiría un aumento de 1 en el general de su media base conseguiría la carta de 78 aunque eso sí de momento seguiría siendo una carta de oro la verdad es que bastante utilizable al inicio del juego pero también era complicado conseguirla porque no se conseguían tantos jugadores como en la temporada actual. Su segunda carta sería de un evento llamado cambiaformas tal cual como en el FIFA de consola aquí tendría media 87 ya la verdad es que un aumento bastante considerable y también estas cartas animadas a mí me gustaban bastante pero el problema era que al ser una carta de cambiaformas los ponían en posiciones que no eran tan habituales en las formaciones más comunes y por lo general era difícil que encajaran bien en tu equipo. Además de que en la temporada pasada no había cambios no había suplentes así que tampoco lo podías meter al medio tiempo o durante un partido tenemos que tener una carta obligada de la Champions media 92 primer maestro de la temporada y esta sí que sí en la posición de extremo izquierdo como debe de ser para quien no quisiera extremo izquierdo tenemos esta de medio izquierdo con media 98 la verdad que estas cartas por diseño también están muy pero que muy buenas eran de un evento con temática de clásicos en este caso clásico del Madrid con contra el Barcelona podemos ver la bufanda del Madrid a la derecha y la bufanda del Barça a la izquierda atentos porque se viene la media más alta que ha tenido Vinicius en todos los FIFA aquí tenemos media 112 segundo evento de la Lada en esta ocasión era una carta especial por un IF que nunca llegó a salir pero ahí lo tienen 112 la verdad que también el diseño bastante bastante bueno y no solo el diseño va a ser lo bueno sino que también las estadísticas de esta carta comparadas con la primera carta que tuvo ya eran completamente brutales 140 133 21 38 107 de físico e incluso la defensa ya se veía en un tono un poco más verde pasamos ahora a la temporada actual seguramente aquí ya todos tendremos un poco más frescas las cartas que tiene Vinicius comenzaba con media base de 80 primer FIFA donde su media base ya era de un élite la verdad que bastante bien la temporada anterior Vinicius hizo muy bien su trabajo en el Madrid así que bien merecida esa media 80 segunda carta ya directo pimba un maestro de Vinicius media 90 y la carta de la Champions obligatoria claro está tenemos ahora una carta del equipo de la semana medio izquierdo sinceramente yo no sabía que esta carta existía hasta que tuve que hacer toda la investigación minuciosa para este video pero vaya que media 92 medio izquierdo incluso con la carta naranjita se ve bastante pero que bastante bien y tenemos que pasar ahora hasta uno de los últimos eventos evento de los tots donde Vinicius conseguiría la carta con máxima media media 98 en el camino del evento iba a estar hasta el final hasta las últimas recompensas y no solo eso sino que también después cuando salieran los utots me parece que este Vinicius de media 100 salió en la tienda así que entre comillas un poco más fácil de conseguir más accesible en el mercado pero vaya que aún así media 98 media 100 bastantes buenas para el evento de los tots momento de la última comparativa de estadísticas en el video eso sí hay que tener en cuenta que la temporada actual todavía no ha terminado así que es posible que veamos algún Vinicius en el futuro especialmente ahora que está el evento de la Champions pero vaya que las estadísticas son también brutales no tanto como las de la temporada pasada pero teniendo en cuenta que la temporada pasada era un 112 y ahora es un 100 es bastante normal bastante entendible pero vaya volviendo con las estadísticas 123 en velocidad 110 en los tiros 101 en los pases 119 en agilidad y el físico ya se ve bastante bastante interesante de esta manera terminamos con todas las cartas que han salido de Vinicius al menos hasta el momento pero como no como en el video pasado vamos a jugar algunos partiditos aquí tengo yo a mi equipo pero si nos vamos deprisa a la parte del banquillo podrán ver que en esta ocasión no compré al último Vinicius porque no me alcanzan las monedas pero tenemos a este Vinicius de la Champions para hacer honor a tantas cartas que han salido y vamos a jugar algunos partiditos a ver si conseguimos meter un gol y dar una asistencia tal cual como con Pedri y vamos a comenzar el partido con esta jugada donde Vinicius va a hacer uso de sus skills sus habilidades la verdad es que se mueve bastante bien pero eso sí me costó bastante porque yo no suelo jugar con tanta gente por la banda primera jugada que se perdía Vinicius aquí yendo de un lado para otro tocamos el balón para Kovacic amago de tiro aquí tocamos la bola para Vinicius y se va a venir después de un giro el primer tiro del partido aunque eso sí el portero me parece que era Henderson la para bastante bien aquí en un tiro de esquina la cobra en corto para que Vinicius sea el que tenga la bola estamos viendo que no tenemos espacio así que hay que tocar la bola Cucurela para Pulisic Pulisic aquí se gira bastante bien tocamos para Vinicius tiro de calidad prácticamente afuera del área no podía no ser gol conseguíamos así ya uno de los dos objetivos tenemos el gol vamos ahora hasta el minuto 44 última jugada de la primera mitad aquí con Vinicius estaba yo haciendo un poco de skills y cosas no me sale de la jugada aunque trato de ganar la bola no lo consigo se pierde entre comillas esa jugada tenemos que llegar hasta la segunda mitad donde Vinicius va a ver muy bien aquí a Mateo y conseguimos así ya tanto el gol como la asistencia todo lo que se venga después de esto ya es ganancia para nosotros pero la verdad es que la carta de Vinicius aunque sea de un evento pasado y no tenga tanta media como las cartas que están saliendo últimamente la verdad es que funciona bastante bien yo la tenía sin entrenar y sin absolutamente nada pero vaya que quien quiera utilizarla la verdad es que yo se las doy con el sello de visto bueno así que ahí quedaría última jugada del partido Vinicius aquí no consigue la bola pero el partido termina conseguimos tanto el gol como la asistencia podríamos decir que entre comillas desafío completado yo por lo pronto me despido eso sí no sin antes decirles que si tienen algún jugador del que les gustaría ver todas sus cartas y su evolución en el FIFA Mobile pueden dejarlo en los comentarios yo los leo y en algún futuro vídeo lo traigo así que pues nada por lo pronto me despido espero les haya gustado les haya entretenido y ya si eso nos vemos en la siguiente así que nada hasta luego